si como veis en el título hoy vengo a contaros mi experiencia con el google pixel 6 es un teléfono que lo conozco a la perfección porque llevo más de dos meses utilizándolo como teléfono personal así que si estás pensando en comprarte este pixel 6 decirte que estás en el vídeo perfecto porque después de verlo por completo vas a tener muy claro si este teléfono es para ti o no antes de seguir tengo que dar las gracias a la tienda bilbo truque que gracias a ellos tenemos este teléfono aquí en el canal así que desde aquí muchísimas gracias deciros que es una tienda que se dedica a la compra venta de artículos de segunda mano así que si estáis pensando en compraros un teléfono pues le podéis echar un ojo os dejo su link abajo en la descripción del vídeo ahora sí vamos con la intro y empezamos como siempre empezamos por el diseño y ya estamos viendo que google este año ha querido arriesgar y desde luego que lo ha hecho porque lo que más llama la atención es el módulo de cámaras trasero que sobresale bastante del cuerpo de lo que es el propio teléfono y esto pues habrá gente a la que le guste y gente a la que no a mí personalmente me gusta visualmente pero también creo que lo podrían haber hecho un poquito menos pronunciado porque sobresale bastante de lo que es el cuerpo del teléfono espero que para el pixel 7 pues sobresalga un poquito menos eso sí la ventaja que tiene es que cuando lo apoyamos en la mesa y tecleamos no baila si hablamos del tamaño deciros que este pixel me parece algo grande no es exageradamente grande pero sí que me llama la atención el tamaño que tiene siendo el teléfono pequeño que ha presentado google porque no olvidéis que ha presentado el pixel 6 que es este y el pixel 6 pero que el pro es muy grande y este a priori era el pequeño pero tampoco es muy pequeño otro punto que llama la atención es lo que pesa y es que pesa 207 gramos es bastante pesadete y el espesor que tiene no es para nada delgado así que te estarás preguntando hoy así el te parece un ladrillo pues te diría que no me parece un ladrillo pero bastante al límite y de hecho me recuerda bastante a la sensación que me daba a mano el iphone 11 que es de esos teléfonos que lo coges por primera vez y te llama la atención tanto el espesor como el peso pero no llega a ser un ladrillo ahora ven quitando esto creo que tiene una sensación en mano realmente buena realmente premium y es que en la parte trasera tenemos cristal que se mancha con solo mirarlo y por los laterales aluminio muy premium todo pero tiene dos puntos a mejorar la primera es la botonera que me llama la atención que tengan tan buena pulsación tan buen recorrido tan buen clic que luego cuando lo coges con el dedo puedes ver cómo bailan dentro del hueco y esto no debería de pasar debería de ser un botón fijo y no moverse esto es un fallo más típico de teléfonos más baratos y este costando pues lo que cuesta no debería de tenerlo otro punto que yo mejoraría es dentro del módulo de las cámaras traseras que podéis ver que son dos piezas y no sólo una pieza lo veis perfectamente como están cortadas ahí lo veis creo que en un producto de este precio debería estar mejor incorporado lo que es el módulo con el cuerpo del teléfono igual me estoy poniendo muy estricto pero es lo que pienso recordaros también que tenemos protección al agua y al polvo ip68 en general me ha gustado el diseño pero es mejorable pasamos con la pantalla y nos encontramos una pantalla bastante grande con la que se disfruta perfectamente que es de 6,4 pulgadas de tipo amoled y tiene una resolución full hd plus diría que es una muy buena pantalla pero está bastante claro que está por debajo por ejemplo de su hermano mayor como es el 6 pro ya os digo que la pantalla es buena pero está claramente por debajo de la que tiene un iphone 13 o la que tiene un s21 no tiene nada que ver y es que también se puede ver perfectamente en los marcos de la pantalla que no son horrorosos pero son mejorables por otro lado la pantalla es de 90 hercios no variables es decir que no va a variar los hercios dependiendo de lo que estemos haciendo siempre va a tener 90 hercios y alguno dirá fue que mal se va a comer la batería pues no no se la come porque son 90 hercios precisamente si fueran 120 no variables posiblemente la batería se la comiera pero ya vamos a ver más adelante que la autonomía está muy muy bien sinceramente se nota un montón los 90 hercios en el día a día y también tengo que deciros que dentro de los teléfonos que tienen 90 hercios este teléfono es de los más fluidos el software evidentemente también ayuda sobre el brillo deciros que tenemos un brillo suficiente ni sobra ni falta a plena luz del sol pues si podríamos tener un poquito más de brillo pero como digo es suficiente también quiero comentaros dos fallos que me encontré en el pasado en este teléfono el primero de ellos fue tonos verdosos en la pantalla de hecho devolví mi anterior pixel 6 a francia precisamente por eso porque la pantalla tendía a tonos verdosos pero en este pixel nuevo no lo tengo el otro fallo que tenía anteriormente era sobre el brillo automático que no funcionaba ni bien y además iba a escalones ahora funciona bien detecta como tiene que detectar y además va de manera fluida es que antes iba por un plom plom era súper brusco ahora va como tiene que ir fluido después de la pantalla vamos con el sonido y nos encontramos dos altavoces uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo la calidad que tal es pues la calidad es muy buena y suenan bastante alto digo bastante alto porque en algún momento sí que se ha dado en falta un poquito más de volumen no mucho más pero un poquito si igual lo han hecho así para que no distorsionen los altavoces no lo sé otro punto que mejoraría sería la barra del sonido cuando tenemos el teléfono en horizontal y es que ya veis que tiene muy poquito recorrido y muchas veces no sabemos cómo tenemos el volumen si todavía le falta un poquito por subir o está a tope esto se arreglaría fácilmente si tuviera un poquito más de recorrido que es que ahora no se ve nada como era de esperar no tiene entrada de jack de 3.5 para conectar nuestros auriculares es lo que hay y vamos con el software y tenemos android 12 limpio y para mí esto es lo que más destaca de los pixel el software me parece lo mejor que tienen es fácil rápido sencillo e intuitivo es una auténtica delicia utilizar este sistema operativo quiero que quede muy claro sobre todo lo que más valoro son las funciones que me facilitan el día a día que te llama un teléfono desconocido pues bueno le pulsas el filtro y ya el asistente de google le pregunta a ver qué quiere y a ti te va apareciendo en la pantalla sin coger el teléfono y ya cuando contesta y te convence para coger la llamada pues le coges o le cuelgas depende de ti y entre esta función y el filtrado de spam que tenemos en todos los android no tengo nada de spam en el teléfono ya han quedado atrás esas llamadas de hola le llamo de la compañía no sé qué le regaló cinco móviles anda vete por ahí que no quiero nada y como no quiero hacer un vídeo muy largo y ya hice un vídeo hablando sobre las funciones del pixel 6 que más me gustaron pues aquí os lo dejo por último recordaros que este teléfono va a tener tres años de actualizaciones de android y cinco años de parches de seguridad que no está nada mal además estamos hablando de un pixel así que la recibe súper rápido ahora vamos con el hardware y tenemos dos versiones las dos versiones son con 8 gigas de ram pero una es de 128 y otras de 256 gigas de almacenamiento interno en ninguna de las dos versiones podemos ampliar la memoria tenerlo en cuenta de hecho este teléfono es dual sim pero si abrimos la bandeja solamente nos vamos a encontrar un hueco para colocar una nano sim la otra tiene que ser una de sim si quisiéramos pasar a 12 gigas de ram tendríamos que ir a por la versión pro os estaréis preguntando qué procesador monta este google pixel pues evidentemente monta un snapdragon 800 que no que monta un procesador propio llamado google tensor es el primer procesador de google y tiene sus más y sus menos de hecho ya le hicimos una prueba de rendimiento en el canal que os lo dejo por aquí arriba y bueno ya pudimos ver en esa prueba que con las aplicaciones del día a día pues era todo muy fluido y era una gozada de utilizar ahora bien todo cambiaba con los juegos y es que digamos que los juegos no son lo suyo no es un teléfono que esté pensado para ello vas a poder jugar a juegos si vas a poder jugar a los juegos más exigentes con todo a tope pues no ya estaréis viendo un resultado con el james y dipak con todo a tope y el resultado es bastante mediocre que bastante mediocre es malo es un resultado malo ya está lo que dejan muy claro las pruebas es que su público no es para nada el público gamer no y ahora pasamos ni más ni menos que a las cámaras que es el pilar fundamental de los pixel y encima este año estrena sensores que ya llevaba unos cuantos años con los mismos todo hay que decirlo en la parte trasera nos encontramos dos cámaras la principal y la gran angular punto olvidaros de teleobjetivo porque no tiene eso se ha quedado para la versión pro de día ya estáis viendo que son una gozada las fotos creo que no hace falta que haga énfasis porque es muy clara la calidad que tienen el hdr por ejemplo no tiene ni un solo fallo y siempre es muy constante luego los colores también son muy acertados y el nivel de detalle es altísimo la calidad ya hemos dicho que está fuera de lugar a dudas pero quiero comentaros dos maneras que tiene de trabajar estas cámaras la primera es que las caras siempre de manera automática las ilumina en el procesado es decir que tú puedes sacar una foto que puedes tener la cara un poco oscura pero luego una vez que procesa la imagen levanta las sombras y se ve muchísimo más claro puede parecer un poquito raro así dicho pero cuando ves el resultado queda muy muy bien otra función o maneras que tienen de trabajar las cámaras del pixel es que mejoran la nitidez de la cara de manera automática es decir que si por ejemplo la persona la que está sacando una foto se está moviendo y tú sacas la foto junto a varias fotos y coge la imagen de la cara que no está movida y la coloca en una de ellas si no me equivoco es así como funciona pero el resultado ya estáis viendo que es muy bueno si nos centramos en la gran angular pues tengo que decir que se mantienen más o menos los colores que tenemos en la principal que no está nada mal generalmente suelen cambiar y en este caso pues varían un poco pero no mucho sobre todo me parece que tiene poco angular por ejemplo el s21 tiene 123 grados y este pixel tiene 114 si se nota yo cuando utilizado gran angular he dicho ya está esto es todo así que el gran angular está bien pero no es para lanzar cohetes para nada si pasamos al selfie tiene muy muy buen nivel me gusta muchísimo y creo que es de calidad por ejemplo ya podéis ver que el hdr lo mantiene muy bien y está a un nivel altísimo no quema para nada los cielos y además nos mantiene muy bien iluminada la cara pero fijaros que me gusta más con el efecto retrato que sin él noto que el rostro está más nítido cuando usamos el efecto retrato que cuando no es curioso pasamos al vídeo y con la cámara principal podemos grabar en 4k 60 o 30 fps o 1080 60 o 30 fps y por fin podemos decir que tenemos un vídeo de calidad en un pixel por fin en fotografía siempre habían destacado pero ahora también lo hacen en el vídeo en cualquiera de las configuraciones se obtienen vídeos muy top gran hdr estabilización muy buena y enfoque muy rápido recordar que para cambiar entre principal y gran angular hay que grabar en 1080 ya sea en 60 fps o 30 un like por un arp venga va y se acaba el canal... ¡epa Sandra! un poquito de breakdance... también tienen varios modos de estabilización por ejemplo si vamos a salir corriendo podemos utilizar el modo activo que como estáis viendo pues el resultado es bastante llamativo teniendo en cuenta que el teléfono se estaba moviendo una barbaridad y si vamos con el selfie pues ya no estoy tan contento porque solamente podemos grabar a 1080 30 fps teléfono de 650 euros y solamente se puede grabar a 30 fps y a 1080 vamos hombre en sí la calidad me parece muy top los colores son buenos y la estabilización también y el hdr incluso a contraluz trabaja realmente bien pero todo queda un poco desangelado porque solamente se puede grabar a 1080 30 no lo entiendo tengo el sol a la espalda y tendría que estar o podría estar completamente quemado y no lo está o sea cuidado que el hdr trabaja muy muy bien a la noche seguimos con un nivel muy alto en cuanto a fotografía al final es un teléfono que puede sacar y disparar tranquilamente porque encima a la noche el modo noche se activa de manera automática no tenéis que activarlo manualmente pero con algunas luces a la noche pues sufren de reflejos ya estaréis viendo algunas imágenes que son muy notorias también deciros que lógicamente el gran angular a la noche pues sufre un poco más pero como se activa de manera automática el modo noche pues se igualan las fuerzas y se consigue una buena fotografía el selfie que tal pues diría que muy bueno y de hecho me gusta porque solventa muy bien las situaciones sobre todo gracias al procesado de la imagen digo esto porque cuando estás tomando la foto si miras la pantalla vas a ver una imagen de bastante baja calidad pero cuando tomas la foto la procesa y ves el resultado te das cuenta que gracias al procesado conseguimos un resultado muy bueno si pasamos al vídeo pues ya no me gusta tanto a la noche porque la calidad de imagen sí que es muy buena pero los reflejos de las luces son muy notorios se notan una barbaridad y en algunos momentos molestan muchísimo además en alguna ocasión he notado que pierde el enfoque sí que es verdad que pasan situaciones súper complicadas con mucha gente con muchas luces con muchas cosas con todo lo que queráis pero a veces pasa el selfie con las actualizaciones ha ido mejorando poco a poco y de hecho no está nada mal pero también es bastante obvio que es mejorable así que como veis el vídeo nocturno sería el punto a mejorar de estas cámaras ahora vamos con un apartado que ha dado muchísimo de que hablar en este teléfono como es el apartado del desbloqueo solamente tenemos un método de desbloqueo que es la huella dactilar en pantalla si en este teléfono no tenemos ningún tipo de desbloqueo facial por lo menos a día de hoy puede que en el futuro sí pero de momento no las principales quejas que han habido sobre este desbloqueo dactilar en pantalla han sido dos la primera que es una detección bastante lenta y la segunda que falla sobre la primera queja deciros que estoy completamente de acuerdo me parece bastante lento sí que es verdad que con las actualizaciones pues bueno ha ido ganando velocidad pero todavía está muy lejos por ejemplo de un samsung galaxy s21 está años luz y en el día a día no molesta pero si te pones a compararlos pues evidentemente sale perdiendo y por bastante sobre la segunda queja pues bueno yo diría que estoy de acuerdo con los que dicen que falla pero también estoy de acuerdo con los que dicen que va bien porque generalmente funciona bien el 95% de las veces no te va a dar ningún problema pero existe ese pequeño 5% que no te esperas y de repente te falla el desbloqueo no considero que arruinen la experiencia pero evidentemente preferiría que funcionara al 100% como pasa en otros teléfonos por no decir en la gran mayoría también os digo que es volver a colocar el dedo y ya está aunque no funciona de 10 como os digo también nos toca admitir que entre actualizaciones en algún momento dicho oye si ahora funciona peor el desbloqueo dactilar pero yo os estoy hablando de ahora mismo después de haber recibido todas las actualizaciones estos meses pasados resumiendo mi queja sobre el desbloqueo no va tanto por el tema de la fiabilidad que es verdad que falla muy de vez en cuando pero creo que da una buena experiencia sino por el tema de la velocidad que en ocasiones es demasiado lento mejorará con alguna actualización pues está por ver vamos con la batería y tengo que deciros que tenemos muy buena autonomía también tengo que avisaros de que si os compráis el teléfono no digáis la primera semana de que tiene muy mala autonomía porque la primera semana está aprendiendo básicamente de vuestro uso y así adapta la batería a vuestro uso es decir que os va a dar bastante mejor autonomía pasada la semana vamos al lío cuanto me ha dado de autonomía pues me ha dado siete horas de pantalla encendida nunca he llegado a gastar la batería por completo ya estaréis viendo pantallazos y siempre me he quedado en cinco horas seis horas y pico pero nunca he llegado a las siete horas pero es que también siempre me ha sobrado batería así que por el lado de la autonomía creo que podéis estar más que tranquilos y por el lado de la carga ya no estoy tan contento porque no nos incluye en el cargador y esto es un pequeño drama os cuento porque porque si no trae el cargador yo tengo un cargador de 30 vatios lo puesto a cargar con el cargador de 30 vatios y tarda prácticamente pues casi dos horas en cargarse tarda una hora y 50 minutos más o menos es muchísimo es que es muchísimo y dirás juega sir que carga tiene pues tiene 21 vatios de carga rápida que es bastante poco pero es que lo curioso de todo esto es que google asegura que con el cable original y su cargador original tarda una hora en cargarse una hora es decir que si no usamos el cargador original con el cable original el cable si viene en la caja pues vamos a tardar casi el doble esto me parece un truco un poquito rastrero por parte de google porque al final te está obligando a comprarte el original el suyo el que antes te regalaba ahora lo tienes que pagar ahora tampoco vale con que tengas un cargador bueno en casa no no tiene que ser el original lo bueno que tiene todo esto es que al final como tenemos una buena autonomía no vas a echar en falta una carga rápida porque al final coges lo enchufas para cargar a la noche y te olvidas además tiene carga inalámbrica y carga inversa es decir que con este teléfono vamos a poder cargar otros dispositivos simplemente apoyándolos aquí en la parte trasera por ejemplo unos auriculares o otro teléfono no está mal en cuanto a detalles deciros que siempre he tenido cobertura no he tenido ningún problema ni de 4g ni de 5g lo he cogido todo perfectamente luego el gps también me ha funcionado perfectamente lo he usado en varios viajes y sin problema y el wifi también funciona bien tanto por alcance como por velocidad como siempre os digo al final del vídeo hay que sacar conclusiones merece la pena comprar este google pixel 6 antes de nada hay que conocer el precio y tiene un precio de salida de 650 euros la versión más básica la de 8 gb de ram y 128 gb de almacenamiento interno todo esto en la página oficial de google teniendo en cuenta el precio y la calidad que nos ofrece me parece un teléfono súper recomendable está claro que tiene que mejorar en algunos puntos pero en global me parece un teléfono y un teléfono muy fácil de recomendar no sólo lo voy a recomendar sino que también le vamos a poner el sello de satán take my money que es el sello que le colocó a los teléfonos que más recomiendo y este teléfono no es perfecto pero es 100% recomendable ahora es vuestro turno y me gustaría muchísimo que me dejarais abajo en comentarios si para vosotros este google pixel 6 es recomendable o no como siempre os leo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que si es así me dejéis un buen like una buena suscripción y nos vemos muy pronto hasta luego